¡Gestores! ¿Cómo están? ¡Bien! Discuten este segundo foro de Superi Feses sin tocar de los kioscos viven en Utah y vamos a estar compartiendo con ustedes diferentes cositas, metodologías con el equipo de Parque Sofasco Juan Jaime Costa líder de la estrategia de innovación y oportunidades del Parque Sofasco con la Liliana Rodríguez líder de administración en campo de finanzas y es la líder de la estrategia de desarrollo y emprendimiento del Parque Sofasco es el proyecto ejecutivo del Parque Sofasco que es el del Morales Silva emprendedor con más de 14 años de experiencia Siempre anualmente el Ministerio TIC e IPK realizan un evento donde reúnen a más de 300 gestores TIC que hay en el departamento de todos y cada uno de los kioscos Vive Digital creo que ellos también en ese evento dan a conocer las experiencias más significativas y buscan también aliados como en este caso Parque Sofasco que permita sensibilizar y motivar a todas estas personas frente al papel tan importante que juegan ellos como gestores no solo de sensibilización en TIC sino en este caso por ejemplo y en este año hablar del papel que ellos juegan como generadores de espacios de paz fue una propuesta donde incluso se hizo unas presentaciones 3D se habló de tres dimensiones frente a la relación emprendimiento e innovación que son la persona el ambiente y el reto y se permitió que ellos trabajaran una metodología de ideación y de innovación que se llama el Google Store donde ellos se pusieron a idear frente a un reto que era cómo pueden ellos convertir los kioscos Vive Digital de todas las regiones y todas las zonas en espacios para motivar en sí mismos el emprendimiento y la innovación pero también para motivar con todas las personas que los visiten ¡Gracias! 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 Gracias.